Cuando hablamos del pico del fin de semana nos referimos a un incremento de actividad 10, 15, 20 veces por encima de lo que hace normalmente. Si nosotros, por ejemplo, sacamos a pasear al animal 10 minutos, 20 minutos, 3 veces al día, el pico del fin de semana es cuando salen a hacer una excursión, como decimos, a coger bullets y estamos 3 o 4 horas en el campo. Claro, el problema es que muchas veces siempre nos comentáis que el perro ya quiere hacerlo, él tiene ganas de hacerlo. Sí, sí, una cosa es que tenga ganas de hacerlo y otra cosa es que esté preparado de hacerlo. A mí me encantaría subir el turmalet, pero no estoy preparado para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que vigilar. Y si queremos hacer esto, tenemos que entrenar al animal incrementando la actividad progresivamente durante las semanas, no nos sirve solamente con una semana, para poder tener ese rendimiento deportivo el fin de semana. El problema que podemos tener si hacemos esto es que patologías previas como la osteoartritis, hernias discales nos empeoren bastante y que a lo mejor no seamos capaces de volver al estado anterior. Por ejemplo, muchas veces nos puede pasar con una hernia discala. Hay animales que tienen hernias discales que protuyen, que solamente generan dolor, que las podemos tener controladas y a lo mejor con este pico de actividad, lo que hace es que esta hernia empeore bastante y al empeorar, a veces no podamos llevarlo, lo que os decía antes, al estado anterior. Es decir, nos cueste mucho más. Es decir, que ese dolor perdure más tiempo e incluso lleguen a tenerse que hacer cirugía para arreglarlo. En el caso de la osteoartritis, en el caso de la degeneración articular, pues un poquito lo mismo. Que aumentamos esa sensación de dolor, aumentamos ese dolor y que nos cueste más tratar el dolor y que el animal se vuelva a como estaba antes. También tendríamos que pensar que para decir que depende de qué tipo de actividad hay unas razas y no otras. Por ejemplo, no se nos tendría que ocurrir, por ejemplo, hacer un tecle, que es estos perros salchichas, esos perros que tienen la espalda muy larga y las palitas muy cortas, llevarlos a correr. No es una raza que esté preparado para esto. Pero esto es un trabajo que teníamos que hacer previamente. A veces, ya sé que no es una cosa un animal de compañía, pero tenemos que pensar qué actividad quiero hacer con él para poder elegir mejor la raza. Si soy una persona que soy activa, que me gusta ir a correr, que quiero hacer canicross, que quiero ir a la montaña con él, pues tendré que elegir una raza y no otra. Por ejemplo, yo aconsejo razas que no pasen a lo mejor de 20 kilos, que sean de extremidades largas, porque son razas que te van a aceptar mejor ir a correr. Si os fijáis, la mayoría de perros que se hacen para canicross son perros de caza, son perros como los bracos, como el huevo y maraner, son este tipo de perros porque son bastante atléticos. Si queremos mejorar la condición física de nuestro animal y lo queremos trabajar, está claro que lo tenemos que trabajar de diferentes formas. Yo, nosotros, lo que aconsejamos es salir a pasear, que el paseo sea activo, es decir, intentar que parte del paseo no se quede solamente en el pipicán y que le haga un poquito a lo que él quiera, sino que parte del paseo sea paseando con correa corta, en el cual nosotros podemos marcar el tiempo y podemos marcar el ritmo. Durante ese paseo también introducimos complicaciones, que podrían ser subir cuestas, bajar cuestas, ir perpendicular a la dirección de la cuesta para que trabajen de forma simétrica, andar en zig-zag, andar en círculos. Todo esto lo que va a hacer es que el animal gane en propriocepción, gane en fuerza muscular en las diferentes extremidades. Para trabajar la resistencia podemos hacerlo correr entre los dos tutores, hacerlo correr un poco en el parque, poder hacerlo correr con la pelota, incluso si hay la posibilidad que vayan a nadar, que es un muy buen ejercicio para mejorar la resistencia física. Pero, ante todo, si queremos que nuestro animal tenga una actividad deportiva, está clarísimo que hay que consultar con el veterinario, tenéis que ir a consultar con el compañero que os lleve a vuestra mascota, y para que todo esté bien y que pueda hacer esa actividad sin riesgo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. ¡Gracias!